Una nueva pista hace saltar las alarmas sobre la posible relación entre Aitana Ocaña y Miguel Bernal de Aup. Dos fotos de Instagram subidas casi con un año de diferencia y en las que ambos lucen una sudadera idéntica ha hecho que los fans enloquezcan asegurando que se trata de la misma prenda. Si la vida de Aitana Ocaña parecía de locos nada más salir de Operación Triunfo 2017, los últimos meses han sido aún más turbulentos. Desde que se hizo oficial su ruptura sentimental con su compañero de programa. Luis Cepeda, la catalana protagonizado titulares de lo más variopintos. Primero sobre cuáles serían los motivos de esta inesperada separación, después empezaron a aparecerle pretendientes para ocupar el lugar del gallego. Primero fue Xavi Serrano, el modelo catalán quien dejó en el aire si la relación era una realidad o no asegurando que prefería no entrar en temas personales que podrían afectar a una persona que le importa cómo es Aitana. Pero parece que el modelo internacional forma ya parte de la historia desde que el 24 de octubre la intérprete de teléfono se convirtió de nuevo noticia tras haber sido vista en un restaurante del centro de Madrid con el actor de Elite, Miguel Bernal de Aup. Aunque no se trataba más que de una cena que podría ser simplemente fruto de una buena amistad, un nuevo detalle ha saltado a la palestra y los fans no pueden más que creer que el romance es una realidad. Miguel Bernal de Aup, esa sudadera es mía. Un selfie de una usuaria anónima con Aitana en un aeropuerto cuando ponía rumbo a Los Ángeles para grabar más canciones para su próximo álbum ha sido la prueba. La cantante luce una sudadera negra con un dibujo de unas llamas de fuego del grupo Metallica. Una sudadera que casualmente luce también el hijo de Ana Duatoen. Una fotografía que él mismo compartió en su cuenta de Instagram el 11 de diciembre de 2017 mientras se encontraba en un rodaje de la webserie de TVE Inhibidos. Así que los fans no han dudado en asegurar que se trata de la misma prenda. Aunque podría ser una simple casualidad, los fans se han adentrado aún más en las profundidades de la web para demostrar que lo que dicen es cierto. Entonces las pruebas se encuentra ahora en una foto de María Pedraza. Otra de las actriz de la serie Elite, que subió a su Instagram en la que se il con la misma sudadera del grupo de Rock and Roll, y yo estoy así de feliz por todos los mensajes que nos mandáis por arroba Elite Netflix, escribía. Y entre lo más de 400 comentarios que tiene la publicación se encuentra uno de Miguel Bernardeu en el que recalca, esa sudadera es mía, lo que no deja lugar a duda a quién pertenece la sudadera de la discordia. Gracias. 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 Gracias.